En beneficio de miles de niños y jóvenes que participan en el programa de extensión universitario de lenguas PEUL, el secretario académico de la GUAS Alejandro Aguilera Galavís presidió el pasado sábado 26 de agosto en representación del rector Antonio Guzmán Fernández la entrega de 13 aulas, 5 oficinas y un laboratorio de inglés ubicados en el antiguo edificio de medicina humana. Durante el acto se festejó también el 35º aniversario del programa de creación y difusión artística y se dio a conocer el primer número de la revista Artificio, que servirá como órgano de difusión de este espacio. La Unidad Académica de Ciencias Químicas de la GUAS celebró 54 años con las décimas jornadas de ciencias químicas. Al acto inaugural asistió el representante del gobernador del estado Alejandro Tello Cristerna y los responsables de los programas de químico-farmacéutico-biólogo, ingeniería química, químico en alimentos y maestría en ciencias y tecnología química. De igual manera, acudieron estudiantes de los estados de Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí y Michoacán. Tenida como sede el auditorio de la Unidad Académica Preparatoria Plantel 1, dio inicio el seminario internacional Manuscritos e Impresos, Lecturas y Lectores, que organiza el doctorado en Historia. La inauguración estuvo a cargo del coordinador del área de Arte y Cultura, Cuitláhuac García Medina, quien dijo que es un orgullo para la institución llevar a cabo este tipo de eventos de calidad. Este seminario tiene como función principal dialogar en torno a las materialidades de la lectura y en torno a la lectura. En su intervención, la subdirectora de Enseñanza e Investigación del Instituto Zacatecano de Cultura, Ramón López Velarde, Xochitl Marentes, agradeció la interinstitucionalidad del evento, así como la apertura de la UAS para darle seguimiento a la investigación. En cumplimiento a la Ley General de Transparencia y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, este lunes 28 de agosto rindieron protesta los integrantes del Comité de Transparencia del Sindicato del Personal Académico de la UAS, quienes regularán los criterios y los procesos para el acceso a información pública y la salvaguarda de los datos personales. La comisionada presidente del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y SAI, Norma Julieta del Río, reconoció que a solo tres meses de estar en funciones, el actual comité ejecutivo se lleva ya más del 60% de avance en este rubro.